Hola amigos, bendiciones para todos los que se encuentren, donde quiera que se encuentren, deseo siempre bendiciones a cada uno, verdad, por nombre, a toda mi gente linda que pues siguen viendo mis contenidos, pues a la verdad, aquí estoy en el hogar de una de mis pacientes y ella se siente muy mal, ahorita vamos a ver que es lo que está pasando con ella. Bueno, realmente no sabemos, verdad, porque ella dice que ya tiene tres meses que se le ha detenido su menstruación, pero ahorita ella me llamó, verdad, de emergencia, que viniera aquí a su casa, que ella quiere salir de duda si es embarazo o no es embarazo, esto ya tiene, pues ahorita le vamos a hacer la prueba de embarazo para ver si sí o no está embarazada. Ahí está, eso. La verdad, amigos, aquí poniéndome unos guantes, de los que trae, los guantes que traen las pruebas de embarazo, estos no son los guantes que ocupo para partos, sino estos son los que traen las pruebas para embarazo, estos son los que traen esta cajita de las pruebas de embarazo, para mirar uno, pues, para agarrar con el cartelito. Oiga, Yosti, ¿cómo están los truenos? ¿Cómo están tronando? Bastante acá en Jabalí, está lloviendo fuerte ahorita. Dios bendiga también a mi hijo que me está sacando este hermoso contenido, porque solo los dos andamos, mi nuera no pudo venirse. Y la verdad es que ahorita vamos a hacer la prueba de embarazo. Este es el orín que ella fue al baño a echarle el orín antes de que empezaran a no ser contenido. Porque ella es muy azareada, a ella no le gusta ir a traer el orín y todo. Ella es demasiado azareada y por esa razón es que ella me dijo que no, que primero iba a ir a traer el orín. Vamos a echar tres gotitas en la prueba, tres gotitas de orín. Lo demás lo vamos a girar, a ver qué pasa. Ahí están, pues gracias a Dios, sí están embarazadas. Ahí tienen las dos rayitas, ahí tienen las dos rayitas, las ven, se ven, ahí están las dos rayitas. Sí está embarazada mi niña linda. Pues felicidades, bendiciones para usted, mi niña linda. Ahora lo que tiene usted que ir al puesto de salud, para que le den sus prenatales, para que le den sus remedios, su ácido fólico, su sulfato ferroso, para que el bebé crezca sano, para que los huesitos del bebé estén correctamente bien. Porque la verdad que hay pacientes que uno las manda a un puesto de salud y ellas no van. Entonces yo le estoy recomendando a ella, pues, ojalá Dios primero se escuche, porque está lloviendo bien fuerte, la lámina está haciendo muchos ruidos. Y, pues, a la verdad que yo aquí estoy con esta, mi paciente. Ella, la estoy refiriendo al puesto de salud. Ya primeramente Dios, el jueves, el jueves, el día de irme, le voy a dar yo una orden, una hoja de aquí, una orden para que usted definitivamente vaya al puesto de salud. Pues, eso es muy bueno. Ahí le van a dar su ácido fólico, le van a dar su olfato ferroso, para que usted vaya, esa formación de los huesitos, excelente. Ahorita la voy a sobar. Este, este que es mi jantú. Una cremita, no quiero una cremita. ¿Esta fue esa? ¿Esta fue esa? Sí, mira. No se mueva mucho. Háganse un poquito para acá, para la abrir. La voy a sobar. Suavecito, para que no molestarle el bebé. Pues, así es bonito, porque uno le hace la prueba para estar uno seguro. Por la razón de que si uno no le hace la prueba, no está seguro. Porque también la detención, en varios casos, también la detención se toca. Entonces, para estar uno seguro, tiene que hacerle la prueba. Y como yo ahorita ya le hice la prueba de embarazo, pues ahorita estoy sobándole poco a poquito. Y como yo ahorita ya le hice la prueba de embarazo, ya me está comentando que padece una sección urinaria. Pero de eso no hay problema, porque si ella toma su medicamento, todo va bien. Todo va para bien. ¿Qué pasa? Ella sentía que le dolía. Y acerco un poco porque no se escucha. O los truenos. Entonces, ella sentía que le dolía así su estómago, su diente. Pero, porque ella está padeciendo una infección urinaria. Entonces, yo le voy a dar el tratamiento para la infección urinaria. De esos tratamientos de yumbo que yo preparo. De esas de bolsita. Y eso va a ser excelente para ella. Me acerco porque como le vuelvo a repetir la lluvia, está haciendo mucho ruido. Entonces, pues a la verdad no se escucha conmigo. Sí. ¿No sentía el temblor? ¿Ahorita? ¿Sí? ¿No? Para otro no. ¿No sentía el temblor? ¿Sí? 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 La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara